Es grave el estado de salud de una pequeña de tres años que fue protagonista junto a su hermanita y su mamá de un accidente el pasado domingo en la ruta 3. Sus familiares también tienen algunos problemas de salud, aunque esta pequeña es la que más en grave estado se encuentra. En este momento está estable, digamos, tiene un traumatismo de cráneo severo, con una contusión hemorrágica, tiene una fractura de base de cráneo, de órbita, además tiene fractura de fémur, tiene fractura de cubito y radio, de clavícula, es decir, la verdad es una politraumatizada severa con un compromiso central importante, pero bueno, se ha podido estabilizar, estamos haciendo una medición de presión intracraniana que eso sirve para evitar riesgos, no obstante no estamos fuera de riesgo ni mucho menos, pero en este momento hemos logrado estabilizarla. ¿Ella permanece en terapia intensiva? Sí, 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 porque está en asistencia ventilatoria y en un coma inducido farmacológico para poder manejar sus presiones y su asistencia ventilatoria. ¿Teniendo en cuenta los golpes, se pudo establecer cómo fue el impacto? No, ella, por lo que nos cuentan, estaba amarrada en una sillita, en una silla de lactantes y evidentemente por la fuerza del traumatismo que generó una inercia hacia adelante, se desprendió la silla y salió despedida. ¿Cómo piensan que será su evolución, teniendo en cuenta además la edad, la corta edad del año? No, en este momento no podemos hablar de evolución a largo plazo ni mucho menos, en este momento estamos en una situación de definiciones entre la vida y la muerte, lamentablemente. Lo que sí que teniéndola estabilizada y dándole tiempo al cerebro, en general el cerebro en estos chicos y a esta edad es muy plástico y generalmente pueden tener una buena recuperación.